Levíticos en el capítulo 1 en el versículo 4 dice y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Bendecido lunes damos gracias a nuestro poderoso Dios y amado Padre que nos permite una nueva semana, un nuevo día, una nueva oportunidad para experimentar su misericordia. Agradecemos a ustedes que se unieron en el tiempo de nuestro domingo, de nuestro servicio de domingo, el día de ayer. El versículo de hoy es algo interesante porque tan pronto como el que ponía o presentaba el holocausto ponía la mano sobre la victor, sobre la víctima, esta era aceptada. Con cuánta más razón la será, será la ofrenda de Cristo. Al poner nosotros nuestras manos a través de la fe sobre Jesús, experimentamos salvación. Si Dios acepta un becerro en expiación por el pecado, cuánto mayor motivo aceptará Dios el sacrificio de Cristo que fue por nuestra propiciación completa y suficiente. Para nosotros esa sustitución es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra gloria, nuestro todo. Cristo es acepto por nosotros como nuestra expiación y nosotros somos aceptos en el amado, en el amado que es Cristo. Amado, amado, hoy le invito que ponga su mano en ese sacrificio de una manera a través de la fe reciba bendición completa. Si nunca lo ha hecho, extienda su mano con fe sin demora. Extienda su mano creyendo que ella y apóyese en ese sacrificio y toda la fuerza de Cristo será transmitida a usted. Todo lo que Cristo hizo, todos los pecados serán borrados. Toda la herencia del Padre será transmitida a usted. Todo lo que Cristo ganó por nosotros y todo lo que Cristo pagó por nosotros será transferido a nuestra vida. Si usted lo cree, si usted lo está seguro y extiende su mano a través de la fe y la pone en esa obra terminada de Cristo. Yo sé que es algo como una metáfora a lo que le estoy diciendo, algo comparando como que si usted estuviera presentando sacrificio, pero es para que usted entienda de manera física como que usted pusiera una mano sobre un sacrificio. El Padre así recibió a Cristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros experimentemos en este tiempo para que seamos de bendición a las personas que nos rodean, a nuestros familiares, porque usted y yo estamos como atalayas, como luz en medio de nuestras familias para preservar la vida de ellos y que puedan escuchar el mensaje de salvación. Vamos a orar, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias en este momento por tus hijos, Padre, que ellos puedan, Señor, experimentar esa obra maravillosa de Cristo, que ellos puedan compartir del mensaje de las buenas nuevas. Padre, que ellos puedan hacer bendición a sus familiares, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, que nada, bendito Dios, de lo que ellos necesiten le haga falta, porque tu poder actuará en sus vidas, trayendo provisión, trayendo sanidad, trayendo salud, abriendo puertas, abriendo camino, trayendo la esperanza al corazón, bendito Dios, oro para que tu Espíritu Santo les dé sabiduría, les dé entendimiento y sus ojos espirituales sean abiertos, abiertos, bendito Dios, para que ellos puedan ver lo que tú has preparado para cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias. Amén y bendiciones.